de la emergencia. Muertes masivas, entre 100.000 y 200.000 personas podrían morir por el COVID-19 en los Estados Unidos. Así lo dijo el doctor Anthony Fauci, experto en enfermedades infecciosas y líder de la emergencia. Muy buenas tardes, el mayor experto en esta crisis asegura que según proyecciones, nuestro país podría ver millones de casos de contagio y que las cosas se pondrán peor antes de mejorar. Esta es nuestra principal noticia. Y además, este domingo. Volvió a hacerlo. El presidente de México rompe nuevamente los protocolos sanitarios impuestos por su propio gobierno para evitar la expansión del COVID-19. Calma en la crisis. En medio del confinamiento, muchos pueden experimentar sentimientos difíciles de manejar. Una experta nos da consejos prácticos para sobrellevar esta cuarentena. Angustia económica. A la crisis del COVID-19 se suma la angustia de muchas familias que este mes no tendrán cómo pagar sus cuentas, incluida sus viviendas. Noticias Telemundo, con Vanessa Ock. El peligro que vive Estados Unidos con el coronavirus aumenta no con el paso de las horas, sino de los minutos. Ya son más de 2,400 las personas que han perdido la batalla contra el virus. De hecho, en un periodo de 48 horas, las muertes se duplicaron. Mientras los casos de personas que han dado positivo al COVID-19 sobrepasan los 136,000. El estado de Nueva York sigue al frente de la pandemia en el país con más de 960 muertes y más de 59,000 contagiados. Las proyecciones de lo que podríamos ver en las próximas semanas no son nada alentadoras. El doctor Anthony Fauci, máxima autoridad en el tema, anticipó que las muertes en los Estados Unidos podrían llegar a sobrepasar las 100,000. Esto al tiempo que millones se infectarían con el virus. Alvanza Mora comienza nuestra cobertura desde Washington. Valencia, es lo que gran parte de la población temía escuchar sobre el rápido aumento de casos en el país. Una proyección sombría de lo que sería el peor escenario de esta pandemia. Son números que nunca antes habían hablado públicamente en Estados Unidos. Aunque no es una proyección oficial, es la posibilidad que ve el médico considerado la voz experta del gobierno estadounidense en esta emergencia de salud que consume al país. Y en cuanto a la crisis que viven los hospitales por la falta de suministros, el doctor Fauci se muestra más optimista. Mientras, la coordinadora de la Casa Blanca sobre el virus lanzó una advertencia a los gobiernos sobre su propagación. Ante este panorama, uno de los directores de la Universidad Johns Hopkins aseguró que la proyección del gobierno de iniciar el regreso a la normalidad para Pascua no es realista. Ingos B aseguró que podría haber hasta cuatro veces más contagios de los registrados por la falta de pruebas en varias regiones del país. Y dice que hay que mirar a lo que ha funcionado en países asiáticos con más experiencia en la enfermedad, imponiendo fuertes medidas de distanciamiento social hasta conseguir un descenso en los contagios. En Washington, Alban Zamora, Noticias Telemundo. Precisamente el presidente Trump anunció hoy la extensión de las guías de distanciamiento social para detener el avance del COVID-19 hasta finales de abril. Mientras tanto, en el estado de Nueva York, la línea de emergencias 9-11 no da abasto. Los hospitales comienzan a llenarse a capacidad, mientras el personal médico pide desesperadamente equipo de protección para atender la pandemia. Rebeca Smith está en la ciudad de Nueva York con lo último. Adelante, Rebeca. Vanessa, estoy afuera del Javit Center, que es el centro de convenciones más grande de todo Nueva York. Y la razón por la que estoy aquí es porque a este centro de convenciones no le queda de otra más que comenzar a operar como un hospital temporal debido al alto número de contagios que hay aquí en Nueva York por el COVID-19. Le voy a pedir a mi camarógrafo, Milton Verdugo, que sube estas escaleras conmigo y nos haga favor de hacer un zoom hacia lo que está sucediendo a puertas cerradas. Y ustedes podrán ver a integrantes del ejército preparándose. Y es que son ellos los que van a comenzar a operar este centro a partir de mañana. Todo esto con el fin de tratar de controlar la crisis hospitalaria que estamos viviendo aquí en Nueva York. Javit Center es solo uno de los cuatro hospitales temporales que se instalarán en toda la ciudad. Y es que el número de contagios es tan alarmante que el gobierno de Nueva York ordenó dos semanas más de cuarentena. El anuncio se da horas después de que la CDC emitiera una alerta de viaje por 14 días para Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut. Esto mientras el virus sigue cobrando vidas, como la del padre Jorge Ortiz. Los feligreses dicen estar desolados por su muerte. Aseguran que ayudaba a todos, principalmente a los inmigrantes. Un ayudante de la iglesia explicó que el padre se comenzó a sentir mal y tres días después perdió la vida. Mientras, otros estados se apresuran a prepararse para lo que viene, pero temen lo peor. Hoy la gobernadora de Michigan y el gobernador de Louisiana, dos estados donde están aumentando los casos de COVID-19, sonaron las alarmas, pues aseguraron no tienen suficiente equipo médico y su sistema de salud podría colapsar tan pronto como esta semana. En Nueva York, Rebecca Smith, Noticias Telemundo. En la otra costa, en California, continúa creciendo el número de contagiados de COVID-19. Allí ya hay más de 5 mil enfermos y cada día son más los que requieren cuidados intensivos, especialmente muchos adultos mayores. Pasamos con Guadalupe Venegas y lo último adelante. Vanessa, lamentablemente el COVID-19 ya está en hogares para adultos mayores como este, donde 10 empleados y 7 residentes resultaron infectados. De ellos, dos perdieron la vida y tres hoy permanecen en un hospital. Y no es el único, hay otros más en todo el estado. Mientras tanto, autoridades intensifican la lucha en contra del virus. El COVID-19 continúa su silencioso avance en California. Entre viernes y sábado, las autoridades vieron duplicar el número de pacientes en cuidados intensivos de 200 a 410, al tiempo que el número de personas hospitalizadas aumentó un 38%. En San Francisco, las conocidas tienditas de comida que operaban hasta las 2 de la mañana deben cerrar a las 8 de la noche. Para mí es buena idea que hayan hecho esto, porque es bien para el bien de todos. Para el bien de todos nosotros. Además, en todo el estado, se limita el número de personas dentro de las tiendas. En el condado de San Mateo, buscan aprobar una nueva ley que limitaría el número de productos comprados por las personas para evitar el abuso. Mientras en la ciudad de Lancaster, el alcalde aseguró que un joven de 17 años quien habría muerto por COVID-19 se le negó atención médica. No fue atendido por falta de seguro médico, aseguró. Las autoridades médicas dijeron en un principio que su muerte se debió al virus, pero después se retractaron. La muerte del joven ahora está bajo investigación. El gobernador además informó que ya tienen 4 mil ventiladores adicionales y hoy hace todo lo posible para conseguir al menos 6 mil más porque los hospitales siguen recibiendo pacientes. En Los Ángeles, California, Guadalupe Venegas, Noticias Telemundo. Y mientras aquí aumenta la preocupación por lo que viene, en la China hay alerta ante una posible segunda oleada de contagios. Las autoridades sanitarias hablan de pacientes que tras ser dados de alta vuelven a dar positivo sin presentar síntomas de la enfermedad. En la región de Wuhan, por ejemplo, la reincidencia oscila entre un 5 y un 10 por ciento. Además, el gobierno dijo que el crecimiento de los casos importados también podría desencadenar una segunda ola de contagios. En España, todas las actividades económicas no esenciales cerrarán durante dos semanas. El gobierno aprobó esta nueva medida para que más trabajadores se queden en casa y así frenar los contagios del COVID-19. Además, busca evitar el colapso del sistema sanitario, especialmente de las unidades de cuidados intensivos. Uno de los médicos que está en la primera línea de combate describe así la situación en los hospitales. Pues hay muchísimos enfermos. La urgencia lleva unos días más tranquila, pero el hospital se está adaptando a que lleguen tantos enfermos. Hemos tenido que ir adaptando partes del hospital para ir metiendo enfermos, tanto, digamos, de los enfermos COVID como de los no COVID. Este domingo España sufrió un nuevo récord de muertes diarias con casi 840 decesos. A pesar de esto, el país está frenando progresivamente el ritmo de contagios, que si bien la semana pasada era del 30% cada 24 horas, el pasado miércoles bajó a un 20% y a 9% este fin de semana. Regresando a los Estados Unidos, esta crisis de salud tiene a millones de familias angustiadas porque no podrán pagar sus cuentas este próximo mes, entre estas la vivienda. Es cierto que el gobierno federal suspendió por 60 días los desalojos y las ejecuciones hipotecarias, pero ¿qué pasará con quienes rentan o cuyas hipotecas son con bancos privados? Zulema Salazar reporta desde Washington. La preocupación de Larisa es la de muchos en todo el país. Este miércoles es primero de abril y se cumple el pago de su renta y les falta el dinero para pagar. A mí no me van a perdonar aquí que yo viva de gratis. El temor por un potencial desalojo existe. Si vivo en un complejo de apartamentos y no puedo pagar mi renta, ¿cuáles son mis derechos? En el estado de Maryland el gobernador anunció hace unos días que todos los desalojos, los procesos legales de desalojo han quedado paralizados. Estados como Nueva York, Illinois y Texas tomaron acciones similares. Pero las medidas para asistir a quienes pagan renta o hipotecas varían de estado en estado y hasta ciudad en ciudad, como por ejemplo Los Ángeles. Su deuda no se va a desaparecer. Cuando se acabe esta emergencia tendrás seis meses para pagarla. Los expertos recomiendan que si no puede pagar su renta, comuníquese con su banco o su arrendatario y acuerden un pago. Es bien importante mantener un registro de todas las comunicaciones, fecha, hora, nombre y apellido de la persona con quien habló. Esto también aplica a quienes rentan una habitación o el sótano en una casa y no tienen un contrato escrito. Un desalojo legalmente pues toma un periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque primero el propietario le tiene que dar ciertas notificaciones pidiendo el pago al inquilino. Y las cortes que manejan esos casos están cerradas. La angustia crece de costa a costa. Activistas que abogan por la vivienda asequible hicieron un llamado a un día nacional de reuniones virtuales este martes. Ellos exigen se cancelen los pagos de rentas e hipotecas. Porque el temor es real. Hay vecinos, algunas personas que sí han perdido su trabajo y que pues de otra manera ya empezaron a pedir dinero prestado. En Washington, Zulema Salazar, Noticias Telemundo. El presidente de México volvió a hacerlo. Andrés Manuel López Obrador rompió de nueva cuenta los protocolos sanitarios de su propio gobierno para evitar la propagación del COVID-19. En esta ocasión, el mandatario se negó a que le tomaran la temperatura en el aeropuerto de Tijuana, en Baja California, cuando estaba a punto de abordar un vuelo comercial. Gracias, por favor. Gracias, señor Tomárez. Gracias. Paisero, ¿tabasco? ¿Quién le salía en la foto, tú? ¿Por qué no obedece las indicaciones de que puede ser un señor? No voy a quedar en provocador. En provocación. Y tú eres un provocador. Bueno, pues usted pone en riesgo a la población. Usted es el presidente y no da el buen ejemplo. Un provocador. Y mientras el Ejecutivo mexicano ignora las medidas sanitarias, las autoridades de salud hacen un llamado enérgico a la población para que se queden en casa. Sin embargo, como nos reporta Víctor Silva, el flujo de personas solo se ha reducido en un 30% en todo el país. Cuando parecía que el presidente acataría las medidas de su propio gobierno, López Obrador rechazó hacerse una prueba de temperatura en el aeropuerto y continuó con sus eventos de fin de semana. Y el coronavirus no es la peste. Desde Sinaloa invitó a los mexicanos a no temer al COVID-19. En medio de una polémica, porque estuvo en contacto con el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, quien dio positivo a coronavirus. Obrador ha asegurado que no se realizará el diagnóstico, sino presenta síntomas. Y mientras él está de gira, todo su comité de salud hizo un llamado enérgico. La única manera de reducir hoy, hoy, la transmisión es quedándonos en nuestras casas. Es la última oportunidad para mitigar la crisis, afirmó el subsecretario de Salud. México registra un periodo crítico de contagios y es impostergable confinarse en casa. Y es que tal y como usted lo puede observar, el flujo de personas ha disminuido. Sin embargo, muchos mexicanos aún se encuentran en las calles, a pesar de las advertencias de las autoridades. En la capital del país hay danzantes, turistas y ciclistas, algunos sin precaución ni preocupación. Sí, la verdad es que yo no creo que exista, no le tengo miedo. Otros, como Jacobo, no han parado labores porque simplemente no pueden. Porque nosotros no percibimos ningún sueldo, vivimos de la gente. De acuerdo a las autoridades, el flujo de personas solo se ha reducido un 30% en el país. Y de no seguir la sana distancia, México podría enfrentar el peor de los escenarios. En México, Víctor Silva, Noticias Telemundo. Todos estamos pasando tiempos difíciles, hay estrés, hay temor y nos estamos enfrentando a grandes cambios en nuestro estilo de vida. Y es por esto que es vital mantener la calma y tomar tiempo para respirar. Ahora nos acompaña la doctora Lina Costa, psicoterapeuta experta en desarrollo humano. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Primero que todo, estamos viviendo momentos de incertidumbre donde hay mucho miedo. ¿Qué podemos hacer para retomar la calma? Lo más importante es aceptar que el miedo y la ansiedad en este momento es absolutamente humano. No nos tenemos que preocupar de que estamos ansiosos. Solo aceptarlo porque lo que duele más es juzgarlo, juzgar ese miedo que están sintiendo. ¿Qué actividades podemos realizar, doctora, para calmar la ansiedad y para estar en calma? Primero, etiquetear lo que está sintiendo. Tengo miedo. Y aceptar que esa burbuja de miedo o ansiedad o pensamientos malos van a llegar. Después tomen una pausa antes de tomar cualquier acción. Entonces, es movernos despacio y no estar tratando de parar el miedo o parar la ansiedad. Solo acéptenlo. Eso es lo más importante. Aceptar ese pensamiento y después seguir a tomar esa acción que van a tomar que tienen al frente. Doctora, el confinamiento puede tener un impacto negativo en las personas. Incluso en algunos casos se han visto un aumento en el número de incidentes de violencia en las familias. ¿Qué se puede hacer para que no lleguemos a este extremo? Sabemos nosotros en la psicología que el miedo a veces se crea irritabilidad y mucha rabia. ¿Por qué? Porque nos volvemos explosivos y ese hábito se puede incrementar. Porque esa forma de poder ser explosivos con otra persona nos ayuda a calmar ese miedo. Lo más importante es, por favor, sepárense por un momento. Sáyanse de la habitación. Vayan a otra parte. No les grite a sus hijos. No les grite a su pareja. Sepárense. Y especialmente en ese momento que estamos tan encima del uno al otro en nuestras casas. Doctora, lo que estamos viviendo es algo sin precedentes para nosotros y muchos podemos estar experimentando una serie de sentimientos nuevos. Usted me comentaba que podía ser como un sentimiento de luto, de pérdida. ¿Por qué? Sí, claro. Todos en este momento estamos sintiendo el luto de esos planes que teníamos, que estábamos pensando en un futuro. Y tenemos que aceptar ese luto de lo que queríamos que pasara, pero también la incertidumbre de qué va a pasar mañana. Y poder decir, etiquetear lo que estamos sintiendo nos ayuda mucho a poder aliviar con eso. Entonces, todos tenemos que saber que estamos sintiendo un luto, que estamos sintiendo miedo y que estamos sintiendo incertidumbre del futuro. Con tal que lo etiqueten y lo acepten, nos vamos a sentir mejor. Muy importante, doctora, reconocer esos sentimientos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Mucho se ha especulado en las últimas semanas sobre qué medicamentos están contraindicados para quienes estén contagiados del COVID-19 y en especial si podemos tomar o no ibuprofén. Nora James investigó el tema y nos tiene las respuestas. Todo comenzó con un tuit del ministro de Salud de Francia advirtiendo que el ibuprofeno, incluido en el Motrin y Advil, puede empeorar la infección de los pacientes con COVID-19. Su mensaje llegaba tras la publicación de un artículo en la revista médica inglesa The Lancet, que planteaba que este antiinflamatorio facilita que el coronavirus ingrese en las células de los pulmones y la sangre y se expanda por todo el cuerpo. Con eso, la ansiedad se esparció tan rápido como los contagios. En ese momento, la Organización Mundial de la Salud recomendó evitar el ibuprofeno mientras investigaba más a fondo y tomar únicamente acetaminofén. Pero ahora establece que cualquiera de los dos se puede usar y hasta el momento ningún país confirma efectos graves en personas infectadas. Lo que sí se sabe es que han habido un número de pacientes que cuando han usado ibuprofeno, la evolución de esos pacientes no fue tan favorable como cuando habían usado paracetamol. ¿Y si es COVID positivo, recomienda? Mantenerse bien hidratado, mantenerse bien nutrido, mantener una temperatura lo más normal posible. Y si el paciente desarrollara síntomas de dificultad respiratoria, ese es el paciente que tiene que venir al hospital. Nora James, Noticias Telemundo. Y gobiernos de todo el mundo están determinando qué negocios son esenciales durante la cuarentena por el coronavirus y los resultados varían de país en país. En Francia, por ejemplo, las tiendas especializadas en pastelería, en vinos y en quesos han sido declaradas actividades esenciales. Mientras, en algunas regiones de los Estados Unidos, los campos de golf, las tiendas de armas de fuego y las empresas que cultivan y distribuyen y venden marihuana, no han tenido que cerrar sus puertas por ser consideradas esenciales. En medio de la cuarentena, son muchos los que han encontrado en la música la mejor manera de unir los corazones. Ese es el caso de este español que todos los días sale a su balcón en los Emiratos Árabes y deleita a sus vecinos con un concierto de gaita. Son muchos los que esperan ansiosos el momento de oír su música. Una prueba más que todos estamos juntos en esto y que solo así, juntos, lograremos superar estos tiempos difíciles. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias por su sintonía. Recuerde, quédese en casa, cuide a los suyos y que pasen muy buenas noches. En Estados Unidos ya hay más de 82 mil infectados, son mil más que en China y dos mil más que en Italia. Y Nueva York sigue siendo el epicentro de la pesadilla. 400 personas murieron hoy.